Recuerda que este 31 de julio a partir del mediodía es la fiesta más importante de los dominicanos en New York La gran parada dominicana del Bronx Una producción de Felipe Febles Transmisión en vivo por Canal América Canal 1014 de Optimum La televisión dominicana para el mundo Patrocinado por Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita Y Galant Graphic La televisión dominicana para el mundo